Y si el de hoy es probablemente el título más esperado por un país que vive por y para el fútbol, la tercera estrella llegó en Qatar 36 años después de que Maradona liderara a Argentina en el Mundial de México. Así lo celebraban en Buenos Aires y en otros puntos del territorio. La albiceleste se convirtió este domingo en la segunda selección de la historia tras España, que consigue proclamarse campeona tras comenzar el torneo con derrota. Recuerden, arrancó perdiendo 2 a 1 con Arabia Saudí. Y eso, lógicamente, se ha festejado y mucho también a este lado del Atlántico. Se hizo derrogar, pero al final se cumplió el sueño para los argentinos. Momentos de mucha tensión los vividos en esta final que se transformaron en mucha felicidad y mucha celebración en este local del sur de Tenerife, donde más de mil aficionados y aficionadas de Argentina se han reunido aquí para ver esa final con Francia. El marcador terminaba con un 3-3 y un 4-2 en penaltis para la selección albiceleste y el ambiente en este bar. Ha sido de muchísima ilusión, también mucha alegría por parte de la afición, y es que la selección argentina ha alzado su tercera Copa del Mundo. Para los aficionados, su país ha hecho historia y también lo ha hecho Leo Messi, que para muchos hoy se corona como el mejor jugador de la historia junto a Diego Maradona. Apenas terminó el partido, tras 120 minutos agónicos y con el penalti de Gonzalo Montiel, la fiesta de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires se celebró también en nuestras islas. Los argentinos y simpatizantes del albiceleste explotaron de emoción y alegría tras proclamarse por tercera vez campeones del mundo. Un país que mereció una alegría, no de fútbol solamente, es la alegría del pueblo, la alegría argentina, lo necesitábamos, gracias. Toda esa alegría contrastaba con la derrota de Francia y de sus aficionados. A pesar de no conseguir la Copa, los franceses se iban a casa contentos por disputar su segunda final consecutiva. Era un buen partido, pero se necesita un ganador y ya sabemos que el penalti siempre es un poquito la lotería. Una final en mayúsculas que ha convertido a Argentina en campeona y a Francia en una digna subcampeona. ¡Vuelve la Copa del Rey a Televisión Canaria! El miércoles, Pontevedra, Club Deportivo Tenerife. Y el jueves, Club de Fútbol La Nucía, Unión Deportiva Las Palmas. Esta semana nuestros equipos juegan la Copa del Rey en Televisión Canaria. Y hablando de la primera vuelta, no ha sido la deseada para el Club Deportivo Tenerife que llega al Ecuador del curso con 25 puntos y lejos de la zona alta de la tabla. Pero aún tienen oportunidades de acabar el año con buenas sensaciones. El equipo de Ramis el miércoles visitará el Pontevedra en la Copa del Rey con la intención de certificar su base a la siguiente ronda y seguir vivo en esa competición. Un choque frente a un rival de inferior categoría en el que el técnico hará rotación. Tenemos una eliminatoria de Copa el miércoles también importante. La que vamos a intentar pasar esa eliminatoria que para nosotros es importante. Y a partir de ahí ya empezar una segunda vuelta con ilusión y con ganas de sumar más puntos que nos permitan estar un poco más arriba. Esta semana se estrenó el nuevo Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife liderado por Paulino Rivero y en el que Santiago Poza entra a formar parte como director general. Poza será entrevistado este lunes por nuestro compañero José Antonio Pérez en el Buenos Días Canarias para hablar sobre la etapa que comienza la entidad tinerfeñista. Esta será a partir de las 9 menos 20 de la mañana. Se le volvió a escapar la victoria de los últimos minutos a la UDG Tenerife esta vez en su visita al Sporting de Huelva. El equipo isleño empató a dos minutos, a dos en su último partido del año, aunque estuvo muy cerca de conseguir los tres puntos. Con un doblete, Edicina Blom en la primera parte encaminó el encuentro para las tinerfeñas, pero en el añadido, el conjunto andaluz fue capaz de rescatar un punto. En tanto de la Gran Canaria, Patrio Geda recortó distancia y Cristina Gey se encargó de poner las tablas definitivas ya en el minuto 96. Llevamos el lastre de que cuando nos meten un gol parece que más sumado a esa dinámica positiva que tiene el Sporting de Huelva, que resuelve o empata los partidos en el último minuto. Se han sumado los dos factores. Hemos sumado un punto más para salirnos de ahí. Ahora viene el parón y luego viene un mes de enero complicado para nosotras. No pudo el Lenovo Tenerife este domingo con el Real Madrid de Sergio Rodríguez. Pierde así el liderato de la Liga Andesa con un pabellón Santiago Martín haciendo y luciendo su mejor regalaz. Los aurinegros sucumbieron por 67-80 ante un conjunto blanco que mantuvo la ventaja en el marcador durante todos los cuartos. Los de Chus Vidorreta nunca le perdieron la cara al encuentro. Abromaitis y Fittipaldo con 15 y 14 puntos respectivamente fueron los máximos anotadores del Canarias. El Chacho jugó 17 minutos, anotó 2 puntos y repartió 4 asistencias. Y si un equipo que basa sus éxitos en la energía defensiva encaja 99 puntos en 40 minutos es bastante complicado que sea con la victoria. Quinta derrota del Gran Canaria en la ACB está con el UCAM Murcia como rival lo que permite a los de Cito Alonso entrar en la pelea por la Copa y complicar esas opciones para los de Yaka Alakovich. A.J. Slaughter firmó 25 puntos en un encuentro en el que los claretianos nunca transmitieron la sensación de que se quedaran cerca del triunfo. Perdió el SPAR Gran Canaria esta mañana en su visita al Cadillac-EU. Las isleñas pelearon de principio a fin pero no pudieron sumar su sexta victoria de la temporada. El rival no lo puso nada fácil y consiguió cerrar el encuentro con una diferencia de más 15. El Open LPA Sur City ya tiene sus campeones. Los vascos Andy Krier y Nadia Eros Tarbe se llevaron la corona en la capital Gran Canaria. Han sido tres días de competición con la playa de las canteras acogiendo una de las mejores pruebas del circuito nacional. El isleño Luis Díaz se coló en el podio masculino y las también canarias Lucía Machado y Julia González fueron tercera y cuarta. Con imágenes de esa prueba nos despedimos por hoy. Se quedan con el tiempo. Buenas noches.